¿Qué es el hijo de los hermanos? La situación que está viviendo una familia al tratar de organizar la entrada de los cuatro hijos a la empresa. La empresa nace de una primera relación entre tres hermanos, la cual por motivos familiares, por motivos de mantener la armonía familiar, deciden separarse. Uno de los hermanos que se separa continúa con su propia empresa, continúa con el negocio inmobiliario y una vez que van creciendo y van creciendo los hijos, involucra a los hijos a la empresa hasta que llega el momento en que los cuatro hijos están en la empresa y hay una serie de conflictos, de malos entendidos, de dificultades para llegar a acuerdos y sobre todo para mantener los acuerdos dentro de la empresa familiar. Se va discutiendo cuál sería realmente el papel de los sucesores comparado contra el de los fundadores y cómo el perfil del fundador, pues generalmente es muy distinto al perfil del sucesor. El fundador es una persona que normalmente tuvo una gran hambre, tuvo una gran necesidad de crear empresa y a través de esta empresa también se fue construyendo él a sí mismo una personalidad. El sucesor realmente recibe la empresa del fundador y no siempre ha tenido la misma hambre, el mismo deseo, las mismas ganas de tener la empresa. Conforme avanza la sesión, se va entendiendo que una empresa familiar sin plan de sucesión pues realmente pareciera más condenada al fracaso. Podría ser ya el fracaso de la familia, es decir, podríamos mantener una empresa sólida pero a costa de una familia dividida o podríamos tener una familia sólida a costa de perder una empresa. La forma de evitar que esto suceda pues es a través de los planes. ¿Qué debemos de planear? Primero, para poder establecer un plan debemos de tener a la gente bien formada, es decir, a los hijos bien formados en valores, en capacidades, en educación técnica. Ese plan de sucesión deberá de distinguir, como decíamos, el nivel de la propiedad, el nivel de la empresa y el nivel de la familia. ¿Cómo se distinguen estos tres niveles? Bueno, el nivel de la propiedad a través de la asamblea de accionistas. El consejo de administración, que es quien regula la empresa, es este vínculo entre lo que el accionista quiere y la empresa puede dar. Y por otro lado aparece el concilio familiar. Y el concilio familiar es el recurso que tiene la familia, los acuerdos, los valores, la institución familiar que orienta el uso de esos recursos provenientes de la empresa para las necesidades de la familia. Al hijo más bien lo debemos de formar para la plenitud, no tanto para la empresa, el hijo no debe ser visto como un sucesor, sino como un hijo, como un hijo que tiene sus propias realidades, sus propias necesidades, su propio fin y objetivo, independiente del nuestro. Si es conveniente que el hijo dirija la empresa, será bienvenido. No solo si es conveniente, sino si tiene las capacidades, si es lo que se requiere y si el hijo quiere. ¡Suscríbete al canal!